Tras la celebración de la Santa Misa, se procedió al canto de coronación por parte del Coro Parroquiali de la Virgen de África, un himno que fue estrenado en 1946, el día de la coronación, con letra del poeta gaditano Miguel Martínez del Cerro y la música de Antonio Gessa Loaiza. El hermano mayor de la cofradía, José Antonio Fuentes Viña, anunció que este hino se va a recuperar para cantarlo cada año en esta celebración. En este final teníamos dos temas importantísimos para nosotros. Uno ha sido el retomar el himno de la coronación de la Virgen de África, que si Dios quiere, pues irá cantando cada aniversario que aquí se celebre. Igualmente, Fuentes Viñas invitó al presidente de la ciudad, comandante general y consejera de Cultura y Educación, a descubrir el cuadro de la Virgen, que fue bendecido por el vicario parroquial y que en el futuro estará en el Museo Permanente de Santa María de África, sito en las murallas reales. Yo quiero agradecer que nos acompañe en descubrir el cuadro, señor presidente, también con nosotros, señor comandante general y la señora consejera de Cultura, que esté aquí con nosotros para descubrir. El autor del óleo es Clemente Jesús Ríbal Jiménez, natural de Puente Genil.